El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al vicemandatario Yafet Cabrera y el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, inauguró oficialmente la rehabilitación de la cinta asfáltica de 3.98 kilómetros, con lo que se beneficiará a no menos de 695.155 habitantes de la región. Bueno, pues hoy se está haciendo este recapeo del periférico de Quetzaltenango, había quedado en un momento suspendido de gobiernos anteriores, había un problema ahí que todavía no se habían hecho unas liquidaciones y por lo tanto no se había continuado con este trabajo. Agradezco al señor presidente de la República, Jimmy Morales, y también al señor ministro de Comunicaciones, Aldo García, porque hemos estado en pláticas para poder retomar y hacer este trabajo. Entonces, hoy, pues gracias a Dios se está completando, estamos inaugurando y pues esto va a ser para, no solamente para los quetzaltecos, sino para todas las personas del suroccidente que transitan acá en este periférico. Los funcionarios develaron una placa conmemorativa por la finalización de la obra, que consiste en dos carriles nuevos y la renovación de asfalto de dos carriles que ya existían. Gracias. 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 Gracias.